No, yo quiero pastichos. Ey, 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 vamos a sacar los papelitos del intercambio, pues. Ajá, voy yo primero. Hola, saca el tuyo. Dale, mamá. Ay, qué alegría. Regálale a la suegrita. Le voy a comprar un chupón para que se lo regale al hijo que todavía es su bebé. ¿Cómo? Me tocó mi yernita. Le voy a regalar una pa' y la ver si cocina. ¡Yes! Me tocó, papi. Un par de medias ahí y ya está. Igual, eso lo va a pagar él. Ay, Dios mío, me tocó Valentina. Dios mío. Ay, Dios mío, ¿quién le regala a Valentina? Dios mío, no somos exigentes. Ahora sí, uno va a querer regalar. Dios mío, ayúdame, señora. Ey, nada de esto. ¿Qué les parece si vamos a comprar los regalos en la librería de Europa? Sí, mamá, vamos, vamos. Vamos a la librería, amor, que hay una nueva librería de Europa. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Papi, mirá, allá está mami. Ey, vengan. Aquí está la librería de Europa, miren. Hasta luego, muchas gracias. Les deseo que en esta Navidad el niño Jesús nos regale un hogar lleno de risas, alegría y mucha salud. Ay, mi amor tan bella. Ven, mi amor, un abrazo a la familia. No, no, no.